Y si cegarás a las redes, si pudieras ser el gol, me adueñaría de este infierno. Y si pudieras ser el gol, la cancha se va llenando, abrotando la emoción, las banderas que flamean. Quieres un cuadro campeón, no sé qué hacer. Si cegarás a las redes, si dejármelo, me adueñaría de este infierno. No sé qué hacer. Era un juego sobre todo. Jugaba para gozar. Ahora juego a su sistema, ya no puedo improvisar. La cancha se va llenando, abrotando la emoción. La cancha se va llenando, abrotando la emoción. No sé qué hacer. Si seguir sin dejar. Después de ver. Tanta miseria al mar. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Tanta miseria a ladz Quieres un cuadro de la alza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!